Música Ay por lo que a mi me ha pasado No crean que yo estoy vencido Por lo que a mi me ha pasado No crean que yo estoy vencido Tu me vives traicionando Y crees que no estoy sabido Que vergüenza carajo Ay tu me vives traicionando Y crees que no estoy sabido Cuando el corazón se pierde Queda el cariño grabado Ay cuando el amor se pierde Queda el cariño grabado Y el amor me está enseñando A comprender las mujeres El amor me está enseñando A comprender las mujeres El amor me está enseñando ¡Vamos, vamos! ¡Al negro Saavedra con cariño de parte de ese huiche! ¡Y yo le parezca pareja! ¡Atención a mil palabras! ¡Y yo le parezca pareja! ¡Atención a mil palabras! ¡Nada hace con ser bien criada y ser de malas cabezas! ¡Nada hace con ser bien criada y ser de malas cabezas! ¡Atención a mil palabras! ¡Atención a mil palabras! ¡Oye Chino Pañales! ¡Y su señora! ¡Ahí se fue! ¡Y cuando un cariño se pierde! ¡Queda el colosón grabado! ¡Y el amor me está enseñando a comprender las mujeres! ¡Y yo le parezca pareja! ¡Atención a mil palabras! ¡Y yo le parezca pareja! ¡Atención a mil palabras! ¡Nada hace con ser bien criada y ser de malas cabezas! ¡Nada hace con ser bien criada y ser de malas cabezas! ¡Y por lo que a mí me ha pasado! ¡No crean que yo estoy vencido! ¡Por lo que a mí me ha pasado! ¡No crean que yo estoy vencido! ¡Y tú me vives traicionando y crees que no estoy sabido! ¡Y tú me vives traicionando y crees que no estoy sabido! ¡Ay cuando el cariño se pierde! ¡Queda el colosón grabado! ¡Y el amor me está enseñando a comprender las mujeres! ¡Y el amor me está enseñando a comprender las mujeres! ¡Ay de nada vale trajearte! ¡Echate polvo y perfume! ¡De nada vale trajearte! ¡Echate polvo y perfume! ¡Lo que de la tierra nace! ¡Ella misma lo consume! ¡Y el amor me está enseñando a comprender las mujeres! ¡Y el amor me está enseñando a comprender las mujeres! ¡ Murmée! ¡Echate polvo y perfume! ¡Ay de nada vale trajearte! ¡Echate polvo y perfume! ¡Lo que de la tierra nace! ¡Ella misma lo consume! ¡D lugar! Como hieles hoja verde, mañana será madura Como hieles hoja verde, mañana será madura Y así mismo te convences lo que vale tu hermosura Y así mismo te convences lo que vale tu hermosura De nada le vale trajearte, échate polvo y perfume De nada le vale trajearte, échate polvo y perfume Lo que de la tierra nace, ella misma lo consume ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!